La Secretaría de Desarrollo Social Estatal direccionó 230 millones de pesos en obras y proyectos del Gobierno del Estado, ya que el programa 70 y más quedará únicamente en funcionamiento por parte del Gobierno Federal. Mira, no se ha suspendido porque todavía está el decreto. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que tener dos programas similares a nivel federal y estatal, lo que nos puede hacer es duplicar, y la verdad, en el país en el que nos encontramos, Puebla, en las circunstancias en que se encuentra, y sobre todo con esa dirigencia que tiene el gobernador, por lo menos que podemos hacer es duplicar esfuerzos, darle a una misma persona dos recursos, uno al federal y uno al estatal. Lo hemos hecho en forma coordinada con ellos, y una vez que se ha universalizado el programa 70 y más federal, creemos que nosotros podemos contribuir todavía como Estado. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.